Buen día, Carlitos. Sí, en la labor parlamentaria tenemos, creo que en escasos minutos ya, 11.30 ya entramos a la labor parlamentaria, ya para definir todos los temas para la sesión de mañana. ¿Qué temario tiene la sesión para mañana, más o menos? Todavía no se ha dicho, bueno, sabemos que en la labor sale todo esto, ¿no? Pero ¿cuál es el tema que va ya con ganas de, se mira de lo que va a acontecer? Sí, mirá, no recuerdo bien el tema, porque es extenso, ¿viste? Porque en labor parlamentaria se juntan todos los temas de las distintas comisiones, así que ahí realmente sale el temario. Después, como siempre digo, hay muchos temas de prejudicaciones, por ejemplo, la comisión de obras, declaraciones de interés, de la comisión de desarrollo, y bueno, hay otras comisiones que yo no estoy. Pero bueno, ya te digo, ahora en la labor parlamentaria ya se juntan todos los temas de todas las comisiones y ahí, bueno, ya sale el orden del día real para mañana. Consultarle acerca de un proyecto que tiene el bloque de Juntos Somos Río Negro con el tema de la ordenancia que se había aprobado del dinero que se iba a utilizar para un piso sintético del estar y un proyecto que ingresó de parte del oficialismo con la cual ustedes habían dado la negativa. Ahora, nuevamente, este tema se pone en escena de parte de Juntos Somos Río Negro y creo que de la Unión Cívica Radical. Sí, sí, en realidad vale decir que no es del Juntos Somos Río Negro solo, sino que es de los cuatro concejales que votamos la negativa del césped sintético. Volvemos a repetir que es un muy buen proyecto el tema del césped sintético, simplemente que, bueno, creo que hay otras obras que son más necesarias en este momento en el pueblo. Nada más que eso, se ha tratado con mucho respeto, por mi parte por lo menos con mucho respeto, simplemente opinamos que hay otras obras. Y bueno, ahora hemos presentado un proyecto pidiendo que se derogue esta ordenanza y se haga la modificación del artículo donde destinan los 5.100.000 pesos para el césped sintético y que esos 5 millones se destinen en obras prioritarias. Las obras que ya estaban destinadas en ese mismo proyecto, que sigan, como ser la manzana que se le iba a hacer gas en la gruta, lo que se iba a hacer cloaca, eso que siga, pero los 5.100.000 pesos que se iban a destinar para el césped se destinen en obras prioritarias, justamente gas, cloacas, asfalto, cosas que creemos que es necesario. Pero no porque creemos nosotros los concejales. De última, esto si bien ha sido, como vos me decís, ha sido promulgado y todo por el Intendente... Está bien promulgado, ahora quieren derogarlo ustedes, pero ya había una oposición... Bueno, bueno, pero el tema de la derogación es un... Nosotros estamos pidiendo que se derogue, porque bueno, hemos escuchado la voluntad de la gente y la gente creo que ha sido contundente en decir que por más que la ordenanza fue afirmativa, la gente quiere que den un paso atrás, ¿no es cierto?, una marcha atrás. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo. Si sale bien y si no, bueno, seguirán adelante con el proyecto. Eso generalmente es uno de los temarios que tiene también y el tema autorquía de la delegación tuvo la posibilidad de escucharlo, explayado por parte del presidente del Consejo del Brante en la reunión que mantuvieron con vecinos. Sí, estuvimos... ese tema está en tratamiento todavía, ¿no? No, 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 ese tema no entra en este... ¿Entra por el consulto? Sí, sí, tuvimos una primera reunión que justamente tuvimos en las grutas, un tema muy importante y donde se... realmente con mucho tacto de parte del presidente de la comisión de convocar a algunos vecinos, ¿no es cierto?, que, bueno, habían mandado una nota interesándose en el tema de la autarquía, que eran vecinos de las grutas. Así que nos reunimos en las grutas, interactuamos con esos vecinos y, bueno, no va a ser la primera reunión, ¿no? Todavía es un tema que va a llevar mucho tratamiento. Volviendo nuevamente a la sesión para mañana, usted me dice, piden derogar la ordenanza que se votó de el Estado Centenario, ese dinero que está ahí dentro del plan Castelo. Ahora, la votación debe ser 5 a 4, donde un concejal de ustedes votó a favor de eso. ¿Este concejal tiene un bloque unipersonal o está dentro del bloque de Juntos Somos Río? No, no está dentro del bloque de Juntos. Lo que pasa es que, bueno, son decisiones personales, Carlos, cada cual, acá no se le dice a nadie cómo tiene que votar ni cómo tiene que pensar. Es muy simple, así que cada cual vota como le parece y como piensa. Yo creo que mi pensamiento personal es que hay otras obras más importantes y de muchísimas más prioritarias que esto. Nada más, yo creo que ni siquiera tiene que haber una discusión en malos términos, digámoslo así, ¿no? Esto es un tema que hay que tratarlo con mucho respeto, con mucha madurez, porque acá no estamos para venir a discutir que si dije que no, que dije que si, cada cual tiene su manera de pensar y bueno, y si escuchamos un poco al vecino, yo creo que los vecinos son los que te dicen realmente lo que necesita el pueblo. ¡Suscríbete al canal!